Enardecidos vecinos quisieron tomar justicia con sus propias manos. Testigos señalan que algunos de ellos incendiaron esta motocicleta en la que dos delincuentes aparecieron por la cuadra 1 del Girón Hilo para robarle el celular a una joven. Sin embargo, cuando intentaron huir, hicieron una mala maniobra y cayeron, así que abandonaron el vehículo antes que los vecinos los atrapen. Solo se quedaron dos jóvenes nada más, y tenían bastante cara de delincuentes. ¿Intentaron robarle a alguno de los vecinos? No, 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 solo se pararon ahí nada más. Ah, ya, ya. ¿Y quién le prendió fuego a la motocicleta? A ellos mismos vecinos le prendieron fuego. Bomberos, serenos de la municipalidad y policías llegaron para controlar este incendio que atemorizó a transeúntes en la zona. Rápidamente lograron extinguir el fuego que se apreciaba en medio de la pista. Lo único que hemos hecho es enfriarla para poder ponerla derecha, y bueno, le hemos echado un poco de polvo porque está derramando combustible. Es lo que nos toca hacer y hemos hecho. Bueno, ya todo está fuera de peligro. Ya está todo fuera de peligro, sí. ¿No había ninguna persona herida? No hay ninguna. La ola de inseguridad en el centro de Lima no cesa, sobre todo en el Gironilo, en donde denuncian que prácticamente hay siempre asaltos en moto y nunca hay patrulleros. Porque es peligroso. En la noche, al día siguiente usted ve, encuentra DNI, tarjetas, votado lo que roban. Bastante. Todos los días, porque yo por acá paso seis de la mañana y encuentro votado. Tarjetas, DNI, billeteras, lo que han robado. Señor alcalde, espero que con su gestión de usted pare esto. Diario tenemos que llamar. Hemos llamado a la policía. La policía se demoró en venir. La municipalidad igual. En medio de esta complicada situación, los denunciantes esperan que pronto identifiquen a los delincuentes. Fue aquí en la cuadra uno el Gironilo por donde aparecieron estos delincuentes en la motocicleta. La cámara de seguridad de este hotel será pieza clave para poder identificarlos. Esta acción es una clara respuesta contra la delincuencia que día a día acecha la ciudadanía en las calles.